Hola, mis amores del signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Les habla Nairín de Nairín Tarot para hacerte tu tirada semanal, aunque la fecha del tiempo no es importante. Cuando la lectura llegue a ustedes, si sienten que el título les llama la atención y sienten que el mensaje les resuena, pues reclámenla como suya porque hay un mensaje para ustedes y ha llegado en el momento adecuado que el universo y sus vidas espirituales quieren que el mensaje llegue a ustedes. Les recuerdo, mis amores Aries, que esto es una lectura general y no les puede pegar a todos, así que por favor tomen la parte que les peguen y dejen el resto ir, ¿ok? Los invito también a que vean las lecturas del resto de los signos en su carta natal, su signo lunar, ascendente y Venus. Vamos a ver qué tengo aquí para ustedes. Acá la intención es sacar la energía tuya, Aries, porque es tu lectura, pero siempre puede ser una lectura espejo porque es una lectura general. ¿Y qué es una lectura espejo? Bueno, tú puedes ser Aries y estar escuchando esta lectura y decir, bueno, esto le pega más a la persona en quien estoy pensando, a mi persona de interés, mi persona especial. O si eres un cross-washer o eres espía de Aries, tú puedes sentir... Uy, no, demasiadas. Tú puedes sentir que estás escuchando la lectura y que eres tú o es Aries. Igual a veces puedes sentir que parte te pega a ti, parte le pega al otro. A veces no. Uy, estas cartas son tan grandes que me buenen los dedos de tanto hora. Ya, lo voy a tener que elegir una manual porque no brinca. Ok, por poco pierdo los dedos acá. Ok, Aries. Wow, mira, te salieron ambos del chakra naranjado. O sea, te salió del chakra sacral. Es el segundo chakra. Los chakras se cuentan de abajo hacia arriba. Este es el chakra de la sexualidad, de los deseos, como dice aquí, obviamente. Número 13 y número 12. Abrir, compartir la belleza, honorar las metas, las pasiones, los deseos y llenarse. Sentirse seguro y llenarse. Ok, bueno. Algunos de ustedes están en esta energía donde están como buen Aries que son, en lo que los apasiona, en hacer las cosas que les gustan, habiéndose sexualmente. Eso sonó raro. Quise decir expandiendo su sexualidad o disfrutando su sexualidad o a lo mejor andan con alguien que le gusta mucho sexualmente, no sé. Para algunos de ustedes, esto es lo que están diciendo. Ok, ¿qué es lo que andan ustedes en estos momentos? Para otros es que a lo mejor tienen estos chakras bloqueados y le están diciendo que tienen que trabajar en eso. Por ejemplo, si ustedes están sintiendo que están teniendo problemas para abrirse sexualmente, para sentir algún tipo de deseo por algo, placer, algo que les llene así de fuego, de pasión, que es un poco difícil que un Aries se sienta así, pero bueno, siempre puede haber porque hay personas que también están vibrando un poquitico bajo. La frecuencia un poquitico bajo o tienen algún problema. Bueno, pero si ustedes están sintiendo así, que están sin energía o sin pasión, sin ganas, sin nada de eso, le están diciendo es hora de desbloquear esos chakras. ¿Cómo se desbloquean? Bueno, pueden hacer meditación guiada de YouTube. Yo siempre les recomiendo que se compren las piedrecitas, los cristales sanadores, los healing crystals de los chakras. Y pueden buscar en Google las imágenes, los simbolitos para que vean dónde va, cuál. Se acuestan en el piso o en la cama y se ponen las piedras donde van. Y luego pueden escuchar junto con eso una meditación guiada de YouTube para que les ayude a desbloquear esos chakras y activarlos y alinearlos para que estén trabajando balanceadamente. O también pueden buscarse quien les haga Reiki y ustedes mismos también con YouTube pueden hacerse o se ponen la mano encima de las piedras. O yoga. O sea, todo lo que sea con mindfulness, con practicar mindfulness. Guau, sentimientos románticos aquí. Ustedes están acá gozando. Ok. Están en una... Ok. Pero mira, aquí ustedes están sintiendo sentimientos románticos hacia alguien, pero ustedes no saben si confiar en eso. Les da miedo abrirse así a esta persona. Sexualmente se llevan muy bien. Es una persona que lo vuelve a ustedes muy loco, lleno de pasión, les enciende su mecha. Pero ustedes tienen miedo de enamorarse de esta persona. O sea, a pesar de que quieren mantener las esperanzas. O sea, en parte ustedes dicen, ay, sí, sí se puede dar, sí se puede funcionar, sí puede, pero después se asustan. Ok. Aquí sus guías espirituales están diciendo, mira, van a tener que dejar el control y dejarse guiar. Mira, aquí ustedes se sienten agotados de tanto pensar, de tanto pensar. Aquí creo que ustedes también están pensando en alguien constantemente. Alguien con que ustedes sienten sentimientos, pero piensan que esta relación no se va a dar. Algunos de ustedes pueden que estén con otra persona, donde se llevan muy bien sexualmente, la pasan muy bien, pero están pensando en alguien más. Y este pensar en alguien más, está agotándolos, ok. Les está agotando físicamente porque es como que ustedes, es como que quieren mantener las esperanzas, pero ya se están cansando de esperar. Ok. Y para algunos de ustedes, sus guías espirituales están diciendo, confía. Ahora, hay otros acá que simplemente es una relación que es nueva y ustedes tienen mucha pasión, pero tienen miedo a abrir su corazón porque sienten que se están enamorando. Y ustedes quieren mantener esto sexual para mantener cierta boundary, cierta barrera. Pero aquí le están diciendo que mantener esa barrera a ustedes los está agotando mentalmente porque es como que usted tiene una lucha de su corazón con su razón. Parte de ustedes se quieren dejar, quieren enamorarse. Y la otra, y la razón está diciendo, no, 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 contrólate. Y esto lo que está causando es un gran agotamiento entre ustedes. Para algunos de ustedes, como dije al principio, puede que ustedes tengan estos chakras bloqueados y le están diciendo que es hora de trabajar en eso porque están causando ustedes mismos como un agotamiento. Cuando las chakras no funcionan correctamente, no están balanceados, a veces tenemos algún tipo de carga emocional o alguna, no, tenemos bloqueos obviamente. Y entonces eso causa a veces, las emociones no causan a lo mejor las enfermedades físicas, que uno no se da cuenta que es por eso, pero sí, ¿ok? Entonces aquí dicen que es importante que tomen el control sobre eso. Mira, definitivamente yo veo que ustedes están tratando de controlar sus emociones. No se quieren enamorar. No me voy a enamorar, no me voy a enamorar. Miren cómo él está aguantando ahí sus puños. Yo no me voy a enamorar. Pero esto le está causando a ustedes un gran peso. De hecho, es agotante porque es que ustedes se están enamorando y no quieren hacerlo, ¿ok? Esta persona les despierta mucho la pasión, mucha locura, pero ustedes no confían, tienen miedo, no confían en este amor. Tienen miedo a ser lastimados, tienen miedo porque a lo mejor tienen una experiencia del pasado que no les fue bien o porque todavía están siéndoles fiel o están enganchados en una persona que en realidad no les va bien. Si ustedes tienen un poco de miedo al compromiso acá o ustedes sienten que esta persona nunca les va a dar un compromiso y ustedes por eso tienen miedo de abrirse con esta persona o ustedes ya están en un compromiso y esto es una relación secreta y ustedes se están enamorando y ahora esto les está causando a ustedes un gran peso porque ustedes no saben cómo hacer porque tienen otra persona por el medio o hay una persona que ustedes quieren aguantar, no quieren soltar a esta persona porque tienen todavía la esperanza de que la persona regrese, pero a la vez están con otra persona que se están enamorando, hay mucha pasión sexual, mucha química y ustedes están queriendo aguantar a la otra persona sin soltarlo allí. Es lo que estoy sintiendo. Vamos a ver. Los veo que están cerrando ciclos donde hay mucho cansancio, a lo mejor mucho sufrimiento. Yo creo que ustedes a lo mejor están soltando. Sí, mira. Ustedes ven a esta persona como, aquí me sale el enemigo, ¿ok? Yo lo que estoy sintiendo de esto es que ustedes son su propio enemigo porque ustedes son los que están luchando por esto, por no enamorarse y ustedes están bloqueando su felicidad. Ustedes mismos son su, o sea, ustedes están haciéndose su propio daño. También estoy sintiendo que también ustedes no quieren enamorarse porque tienen miedo de que esto sea, a lo mejor, esta persona a lo mejor recuerda a alguien del pasado que ustedes sintieron que en realidad le hizo daño. Ustedes están tratando de mantener, de llevar esta relación acá con sabiduría. Hay algunos de ustedes que a lo mejor son mayor que esta persona o esta persona es muy mayor que ustedes y ustedes sienten que esta relación no se puede dar y aquí hay algo que tiene que ver con la inseguridad y no saben si atreverse. Pero es que esto le está costando mucho cansancio evitar esto. Aquí también para algunos de ustedes es que hay un compromiso por el medio y por eso es que no se abren totalmente. Sí, definitivamente aquí, mira, sus guías espirituales están diciendo que se dejen llevar porque esto es un regalo para ustedes, para algunos de ustedes, obviamente, para los que les peguen, que se dejen llevar, que esto es algo que ustedes siempre han querido y ustedes están aquí resistiéndose fuerte, 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 pero si siguen resistiéndose, esto les va a causar incluso un estrés, ¿ok? Aquí le están diciendo que se dejen llevar. Ustedes quieren mantener esto más bien sexual, pero aquí hay sentimientos y se van a seguir agarrando sentimientos y si es alguien que es una relación que está en casado o que hay un compromiso por el medio, no creo que ustedes por mucho que intente van a evitar enamorarse de esta persona porque estoy sintiendo que esto es una persona que está entrando a su vida kármica. O sea, no quiere decir que sea una relación mala, sino que está en su vida por algo, llegó por destino, es lo que estoy queriendo decir, no tanto como kármica, sino por destino. Puede que sí sea kármica, alguien para enseñarle una lección. Las relaciones kármicas no siempre tienen que ser malas, ¿ok? Hay relaciones, todo lo que es una relación para enseñarle una lección, puede ser un alma gemela, ¿ok? Puede ser alguien que vino para enseñarte algo. A veces esas personas están para quedarse toda la vida porque ese es el destino, llegar a nuestras vidas y unir y quedarse toda la vida. Hay veces que no, hay veces que tienen fecha de expiración, pero el problema es que no podemos resistirnos a este tipo de experiencia. Cuando llega hay que vivirla, hay que enfocarse en el día a día, no estás enfocando en el pasado ni en el futuro porque lo que pasa es que por mucho que lo evites, al final va a suceder, ¿ok? Y entonces, al tú estar evitando, estás en esa constante lucha de que no me voy a enamorar, no me voy a enamorar, lo único que hace es que te desgastas a ti misma, a ti mismo, porque al final en el corazón no se manda. Entonces, deja el miedo a sufrir porque el sufrimiento solamente te va a decir que estás vivo. A lo mejor te va bien, a lo mejor duran toda la vida. Y si no te va bien, bueno, por lo menos viviste el momento, disfrutaste, gozaste, viviste el amor y ya. Pero no puedes estar pensando totalmente en eso. Y recuerda también que lo que tú crees, lo creas. Si vas a estar constantemente pensando en que esto no se puede dar, en que esta persona te va a abandonar, en que esto, 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 aquello, pues es claro que lo va a suceder porque tú mismo lo creaste o tú misma lo creaste. O sea, tú lo hiciste una realidad en tu vida. Entonces, aquí lo mejor que tú puedes hacer para evitar seguir en este agotamiento que te veo acá es dejarte llevar, dejarte llevar y que pase lo que tenga que pasar. Porque aquí tenemos de todas maneras el dos de copas y este dos de copas me habla de un amor espiritual, de un amor, una relación de, vuelvo y repito, alma o llamas gemelas. Aquí te veo una vez más que estás queriendo bloquear esta situación o porque tú has tenido experiencias malas con esta misma persona o has tenido una experiencia mala y piensas que esto va a ser lo mismo y estás en una indecisión de si me dejo llevar o no. ¿Ok? Estás tratando de balancear acá la situación, tratando de balancear lo que sientes, tratando de evitarlo, quieres llevar esto con paciencia y al final el amor acá está de todas maneras. Esto es un amor que fue guiado por sus guías espirituales. El gato que está allí significa eso, pero para otros de ustedes es que también hay una tercera persona y eso precisamente es lo que a ustedes les asusta. Entonces vamos a ver, tenemos acá el rey de copas, puede que estés lidiando con escorpio, cáncer, piscis, pero en este caso es escorpio porque aquí me sale un escorpio. ¿Ok? Y vemos que tú has tenido, es algo que tú siempre has querido, pero estás tratando de llevar esto con paciencia, con calma. Hay una decisión a lo mejor que tienes que tomar y yo siento que no vas a poder evitar esto porque esta persona te está enamorando. Aquí vemos que esta persona está definitivamente, está en tu vida para que traiga cambios, para ayudarte a cerrar ciclos. Y vemos acá definitivamente las terceras personas, la relación de tres, un sufrimiento, alguien que tiene que tomar una decisión entre dos personas o alguien que tiene que tomar una decisión entre me enamoro o no me enamoro. ¿Ok? Aquí vemos que de todas maneras esta rueda de la fortuna se está moviendo y no tiene frenos. Nadie lo va a poder evitar. ¿Ok? Simplemente mientras más te resistes, más difícil va a ser para ti. Aquí tenemos los amantes. O sea, dos veces me está confirmando aquí una posible conexión de llama gemela o alma gemela y en este caso me habla con la moderación. Puede que tú tengas una opción entre dos personas que sientas que tienes amor por ambas personas y ahora no sabes a cuál elegir. Una de estas personas está en un triángulo amoroso. Y aquí te están diciendo que te están tratando de cerrar ese ciclo. Puede haber una diferencia de edad muy grande porque hoy ya tuvimos la mujer mayor. ¿Ok? Y esto también sea lo que te asuste. Tú sientes que son muy diferentes, pero a la vez son iguales. Es como que son diferentes en algo. A lo mejor de mundos diferentes, de vidas diferentes. Van a tener que mezclar algo acá para que esto se pueda dar. Esta es la templanza. La templanza habla de mezclar algo. Mezclar hogar, mezclar vidas, mezclar, o sea, algo así. Pero tú te estás enamorando y evitando, evitando, evitando de estar sufriendo, te estás agotando, porque en realidad esta persona te gusta mucho, mucho, mucho. Yo. Sí. Esta persona llegó a ti sin que tú te lo esperaras. Y si esto no ha pasado, va a pasar. Posiblemente un escorpio o alguien que tiene muchos sentimientos, pero tú estás bloqueando tus emociones o esta persona está bloqueando las emociones, no te está expresando sentimiento. Pero aquí hay alguien que está bloqueando eso. Aquí incluso hay alguien que posiblemente intenta bloquear la comunicación, intenta desaparecerse porque se está enamorando. Esta persona llega a ti rápidamente sin tú esperarlo y eso es lo que más te asusta. Porque es como que tú sientes que esta persona te saca de, o sea, es una persona que te vuelve loco o loca. Posiblemente una alma gemela del pasado y aquí veo que va a victoria hacia el futuro, pero fueron demasiadas cartas, os voy a tomar esto. Si tú has estado mintiendo, tú te has querido mentir acerca de lo que tú sientes por esta relación. O sea, tú has querido evitar esta conexión. Algunos de ustedes, repito que hay terceras personas acá. El cinco de copas. Aquí tú te enfocas mucho en el pasado, te están diciendo que tienes que parar. Ok, aquí tú piensas mucho en el pasado, te enfocas mucho en las cosas que puede, a veces tú vas un poco pesimista. Vimos ahorita que sale la carta del optimismo, donde tus guías de escritora te están pidiendo mantener el optimismo en esto, porque tú eres una persona a lo mejor que comparas mucho esta relación con situaciones del pasado o en el pasado hubo problemas en esta relación y tú te enfocas mucho en eso. Y te están diciendo que si tú sigues enfocándote en el pasado, vas a manifestar eso mismo en tu vida. Por ejemplo, si en el pasado una relación no se dio, el amor no te funcionó, pues va a seguir sucediendo porque tú lo estás manifestando. Ya es hora de soltar eso. Te están diciendo que tienes que mantener el optimismo. Aquí vemos el caballero de oro. Esta persona lleva tiempo pensando en una oferta para darte, una oferta que en realidad es estable. Pero esta persona puede que esté entre dos personas o tú estás entre dos personas. A lo mejor hay dos personas a ti que te están trayendo una oferta y tú en realidad no sabes cuál elegir. Aquí vemos el 10 de copas. Es una persona que tiene mucho amor. Hay una relación acá que hay mucho amor para ti. Ambos de ustedes tienen mucho amor el uno por el otro, pero hay algo que es muy diferente. Hay algo que es muy diferente. Aquí vemos que esto es un muchachito. Puede que esta persona sea mucho más joven que tú y esto te asuste. Puede que esta persona esté casada. Puede que tú estés casada. Puede que tú tengas dos opciones. Esto es un amor que llegó a ti inesperadamente con este caballero acá de espadas. O sea, tú no te esperabas esto. Esta persona entró a ti. Ahora tenemos Leo Sagitario Aries, pero no tiene que ser. Bueno, esto es tu carta. Esta persona entró a ti de pronto, tomó acción de pronto. Vemos ahí una cobra en el medio. Eso puede haber alguien tratando de evitar la conexión. Tú estás tratando aquí de bloquear esto. Aquí tenemos el 5 de oro y el 6 de oro que me habla de que tú o esta otra persona. Aquí hay alguien que no quiere aceptar este amor, que está tratando de bloquearlo. Posiblemente incluso bloqueando la comunicación. Hay uno de ustedes dos que está dando más. Está dando mucho amor, mucho romance y la otra persona está simplemente recibiendo porque no se atreve a abrirse totalmente a lo que siente. Y estamos viendo aquí otra vez la rueda de la fortuna, que esto definitivamente es una relación. Mira, empezamos con la rueda de la fortuna, terminamos con la rueda de la fortuna. Esta relación va a traer cambios a ti. No se puede evitar. Tenemos el 5 de espadas otra vez en la misma posición. Que me está hablando definitivamente de alguien que está en una batalla constante consigo mismo o a lo mejor con esta persona, pero es porque lo está haciendo para evitar enamorarse. O sea, estás como que en una batalla constante y eso a lo mejor es lo que te tiene agotado porque estás tratando de bloquear a esta persona. Estás tratando de alejarte, de correr y en realidad te tiene cansado o te tiene agotado o agotada porque mientras más te aleja. Es como que tú esta persona si está cerca te da miedo y si está lejos te da tristeza. Entonces tú no sabes qué hacer. Por mucho que corre, no puede. En realidad esto es algo que tú has manifestado en tu vida, pero te están diciendo aquí otra vez lo mismo que te acabo de decir ahorita. Cuidado con este 5 de copas porque si sigues enfocado en las cosas negativas, en lo que te dio, vas a manifestar eso en tu vida. Te lo están advirtiendo, te lo dije ahorita, ok, y ahora te lo están comprobando, salió el mago en esa misma posición. Si sigues quejándote o pensando no, porque ya me lastimaron una vez, porque ya esto no se dio, porque no sé qué, porque no sé cuánto, vas a manifestarlo en tu vida. Y ahorita te salió la carta de mantente optimista. O sea, que tus guías espirituales quieren que tú te mantengas optimista, que te optimista, que salgas de esa energía que estás tú mismo o tú misma manifestando, ok. Esta persona quiere ofrecerte a ti algo, pero va a venir a ti con una energía un poco más relajada porque siente que tú tienes un poco de miedo. O sea, no va a venir a ti ofreciéndote algo así como que vamos a casarnos ni nada porque te entiende, te está viendo que tú quieres correr. Esto es una persona que va a venir lento o lenta, te va a tomar el tiempo. Ok, una persona, vuelvo y repito, puede ser menor que tú. Aquí vemos el juicio con este 10 de copas que me está diciendo que esto es lo que tú siempre has querido. Esto es lo que tú siempre has querido y estás siendo llamada a llamado a despertar a esta realidad, a este amor, a esta conexión posiblemente de llamas gemelas, pero tú estás intentando correr por miedos e inseguridades y te están diciendo que frenes eso. Vemos acá que aquí puede que tú te alejes de esta conexión o sigo viendo que te intentas alejarte, pero al final no vas a poder. También puede ser alguien más del pasado que quiere regresar a ti. O sea, puede que tú estés en una conexión con alguien y regrese el pasado, alguien que te hizo daño, que es por eso tú tienes este miedo. Otra vez la rueda de la fortuna definitivamente no vas a poder correr. O sea, vas a correr, pero no te vas a poder esconder porque al final te va a alcanzar. Porque con todas las cartas que tenemos aquí, esto está destinado a suceder y va a suceder. O sea, mientras más tú corras, más te va a doler, más te va a agotar. Y tenemos aquí el emperador. Esta persona de realidad está viniendo a ti como el emperador. Esta persona a lo mejor se muestra como este caballero porque siente, o este paje o este sota porque siente que tú tienes un poco de miedo y no te quiere asustar, pero en realidad viene con esta energía el emperador. Y el emperador también representa a Aries. Puede que estés conectando con otro Aries, pero también esto puede ser tú que a través de estos cambios al final vas a elevarte a este nivel emperador y vas a tomar el control y te vas a dejar ir. Pero el emperador también es alguien que quiere controlarlo todo. Alguien que tiene mucho ego, mucho orgullo y quiere controlarlo todo. Y aquí te están diciendo que tú estás tratando de alejarte de esta conexión. Tengo el 5 de bastos aquí, el 5 de espadas varias veces. O sea, que tú estás luchando a todo contra esto porque tú quieres controlar todo acá. Quieres controlar estos sentimientos, quieres controlar esto. Te están diciendo que no lo vas a lograr y al final lo que vas a hacer es agotarte. Que mientras más te resistas, más trabajo, más dolor te va a costar. Pero sobre todo te están diciendo que si tú sigues manifestando o pensando o enfocándote en lo que no se dio, vas a traer eso mismo a tu vida. Disfruta de este amor. Deja los miedos. No compares la relación. Mira, tengo el sol. No compares la relación pasada con esta relación porque no son iguales y darte la oportunidad. La vida hay que vivirla. Ok? Si te sale mal, te sale mal, pero lo viviste. No puedes estar en eso. Estás creando de tu propia ansiedad por gusto. Es lo que te están diciendo acá. Entonces, bueno, Aries, si tú sientes que esta lectura a ti te ha resonado, yo te invito a ver la versión extendida que yo siempre subo para las personas que son miembros de mi página de Patreon. Y si quieres, está abajo en mi caja de descripciones. Pero vamos a ver qué tenemos acá de Los Ángeles. Esos Aries que ya están conmigo. Muchas gracias, mis amores, por su apoyo siempre. Saben que los quiero, los que son nuevos acá. Los invito, por favor, a que se suscriban y habiliten esa campanita de notificaciones para que no se pierdan cuando subo videos nuevos, cuando hago mis chats en vivo, que a veces elijo cinco personas para responderle preguntas gratuitas y cuando hago los sorteos también de preguntas y de sección de terapia de Reiki. Y bueno, vamos a ver. Y si ustedes sienten que esta lectura les ha gustado, pues yo espero que me regalen un me gusta para que me lo dejen saber y sus comentarios. También me encanta leerlos. No siempre los puedo responder, pero sí me encanta leerlos. Así que espero verlos por allá. Vemos acá acción, el alcoiris y la oportunidad. Mira qué bonito. Dos naranjitos y unos rosaditos en el medio. Vamos a ponerlo así para que se vea bonito. No sé por qué, pero porque yo soy así. Listo. Ok, veamos acá. Acción. Suelta todos tus miedos y lánzate. Tienes el poder de crear y ser lo que quieres ser. Mira dentro de tu corazón y toma acción positiva hacia esas cosas que te traen más cerca de lograr tus goles deseados. Nada te puede parar excepto tus propios miedos. Esta carta es positiva, es confirmación positiva de Dios y los ángeles de que el tiempo está, es el adecuado para ti para empezar un nuevo y excitante, una nueva y excitante aventura. ¿Qué le están diciendo? Una vez más confirmación de lo que te acabo de decir. Lánzate. Deja los miedos. Te lo están advirtiendo. Arcoiris. Eres una joya, aunque no puedas verlo. Incluso en los tiempos oscuros, brillas eternamente. Estás rodeado de un aura de amor y un pote de oro que te espera más allá del horizonte. Todo se aclarará pronto. Confía y continúa a seguir tus sueños. Eres eternamente bendecido. Otra vez. Te dejan saber. Deja los miedos. Eres bendecido. Oportunidad. Posibilidades maravillosas te esperan para de estar enfocándote en los errores del pasado. Entrega el pasado con amor. No hay nada que arrepentirte. Todo siempre estuvo perfecto y en tiempo, en orden divino. Todo lo que siempre has experienciado, o sea, la experiencia que has tenido, te han ayudado en alguna manera. El pasado está detrás de ti. El pasado, el camino de al frente está claro. Muévete hacia el frente con orgullo, con felicidad y con los deseos de tu corazón. ¿Qué te acabo de decir? Esto es más que confirmación de lo que la lectura que acabamos de hacer. Suéltate. Deja los miedos. El pasado es el pasado. No estés bloqueando tu propio camino. No estés bloqueando tu propio amor. Y sobre todo, no estés manifestando esta falta de amor en tu vida, porque eso es lo que estás haciendo con estos miedos. ¿Ok? Así que bueno, Aries, te envío mucha luz, mucho amor, mucha fuerza, muchas bendiciones. Te recuerdo que si te gusta esta lectura, me regales un me gusta. Te suscribas y nos vemos en la versión extendida o en la próxima lectura. Los quiero. Bye.